De acuerdo a monitoreo efectuado en buena parte del día por el equipo periodístico y noticiero de Buenaventura, se pudo comprobar que fue normal el movimiento de personas hoy por la terminal de pasajeros. También se pudo comprobar que en efecto fue mayor el número de personas que salieron de la ciudad que las que ingresan. Este es el panorama que durante buena parte del día presentó la terminal de transportes de Buenaventura con poca afluencia de personas que salen de la ciudad, pero sí un número significativo de quienes ingresan. El jefe operativo de la terminal, Charlin Alberto Romero, dijo que el balance registrado es positivo. Bien, el mes de diciembre fue un mes de bastante movilidad de pasajeros. Mucha gente llegaron acá a la ciudad de Buenaventura a pasar las vacaciones y las fiestas de fines de año. En cuanto a esta temporada, este día, ¿es más la gente que está saliendo o más la gente que está entrando? Bien, por lo general la terminal registra los pasajeros que salen de la ciudad, bien, como todas las terminales de Colombia, pero podemos ver que está llegando bastante gente. Indicó que las personas que van a salir de la ciudad lo hagan desde la terminal y no acudir a vehículos piratas con menor precio, pero con mayores riesgos. Viajan con toda la seguridad, todos los conductores se hacen la prueba de colimetría y se les puede garantizar que sale con cero grado de alcohol. Además, son empresas serias legalizadas que en cualquier situación van a responder al pasajero. En esta temporada, la terminal de transportes de Buenaventura amplió la atención a quienes salen de la ciudad con un horario de 4 de la mañana hasta las 9 de la noche.